Buenas a todos, hoy vengo a hacer un pequeño vídeo de mi primera visita a la metralleta que fue ayer. Bueno, yo ahora paso de vez en cuando por Madrid y más que nada de pasada, entre tren y tren y tal. Y bueno, esta vez intenté irme con más tiempo para poder hacer alguna cosilla más porque siempre va uno con prisas y dice, bueno, el caso. La metralleta es una tienda de películas, discos, tanto a nivel de música, vinilos, CDs, cintas, incluso de estas de videocassette, de todo. O sea, yo siempre he oído hablar mucho de ella, de varios coleccionistas que siempre aprovechan si vienen de fuera para ir a Madrid a ver la metralleta, a comprar alguna cosilla y tal. Y bueno, y tenía ganas. Sí que es verdad que estuve muy poquito tiempo, media horilla o así, menos de media hora. Y me dio tiempo a ver las dos tiendas porque ahora se ve que están separados y se ve que antes estaban juntos y ahora están separados. Y tienen una al mismo entrar a la derecha. Aquí hay que bajar unas escaleras que parece que vas a bajar a un metro o a un infierno. Y está una a la derecha y otra al fondo, a la izquierda. Y bueno, pues nada. Compré cosillas tanto en un lado como en otro. A ver qué tal. Ya os digo, no esperéis grandes títulos. Solo he comprado un Blu-ray y dos DVDs que en total me he gastado 9 euros. O sea, simplemente era por visitar la tienda y al final pues vi alguna cosilla interesante y me lo pillé. Bueno, una de ellas es Una madre imperfecta. No la he visto, pero bueno, está protagonizada por Susan Sarandor, Rose Byne y J.K. Simmons. El reparto está muy bien. He leído críticas diversas que dicen que no está mal, que tal, que cual, yo que sé. No sé cómo estará, pero bueno. Es una edición que está muy descatalogada. No sé si... Ah, bueno. Tiene bastantes idiomas. Bueno, tampoco tiene muchos. Tiene francés y portugués por ahí. Vamos, que tampoco es que esté en muchos sitios más, pero bueno. Está descatalogada aquí en España y nada. Cuando la vi dije, mira, la quería ver hace tiempo porque sabía de su existencia. Siempre había encontrado archivos reguleros para verla. Y al final nunca la había visto. Y digo, mira, pues por 5 euros me la llevo y a ver qué tal. Susan Sarandor da toda una lección de clase y creación interpretativa. Bueno, veremos qué tal. Y nada, cargada de contenidos extra, por lo que veo. Ahí está J.K. Simmons. Y bueno, puede ser un típico drama, comedia, que me gusta a mí. De estas de Antena 3, pero con algo más de calidad. Y nada, pues por aquí está el disco. Está perfecto. Y me dijeron que aquí, en esta tienda, tenía más Blu-rays. Porque aquí sí que es verdad que no tenía muchos, pero me dieron esta tarjeta. Y me dijeron, la próxima vez ve aquí que hay más Blu-rays. Digo, ah, vale, perfecto. Pues nada, me guardé la tarjetita. Y ya está. A ver qué tal la próxima vez si puedo acercarme a ver eso. Luego, eso fue en la primera tienda, o sea, esta fue en la primera tienda a la derecha. Y al final, a la izquierda, me pillé Nancy Drew, el misterio en las colinas de Hollywood. Esta ya se lo comenté a Zampaseries, que no sé si la compró aquí también o cómo fue. Pero Rachel la enseñó y le dije, digo, yo hace tiempo que quiero verla. Porque Emma Roberts me gusta. Y aparte, pues, las películas así de misterio, películas esto... Siempre que son así películas de adolescentes o preadolescentes, tal, que tienen así alguna historia de fondo interesante, me llama la atención. Y claro, pues, no sé, me llama mucha la atención ver esto así tipo también Disney Channel, que no es Disney Channel, en este caso es de Warner, pero igual que dije de Diversión XL, que es de Nickelodeon, pero bueno, que tienen ese toque a película de Disney Channel. Y bueno, ahí está Nancy Drew, un misterio en las colinas de Hollywood. También está perfecto el disco. Y esta es la otra tarjeta de discos. La medralleta venía hasta con el papelito este de los puntos Warner. Y ya está. Tiene también contenido extra, por lo que he visto. Está en 16.9, o sea que nada. No está editada en Blu-ray, que yo sepa, al menos con castellano. Y ya está, a ver qué tal la peli. Uy, se me va la voz. A ver qué tal la peli y ya comentaré algo si me gusta. Y luego, la primera que pillé en realidad, la última que voy a enseñar, pero me hizo mucha ilusión porque no sabía que esto estaba editado. Igual que me pasó con el especial de Halloween, que no lo sabía. Las espectaculares navidades de Asno. Ni idea que esto estaba editado, de verdad. O sea, de hecho, lo estuve buscando en CX y dije, si esto no aparece, luego buscaré por el código de barras. ¿Dónde está? ¿Esto no tiene código de barras? Espérate. Esto ha sido ahora mismo, porque me acabo de enterar. A lo mejor es que esto se daba con alguna cosa en específico y por eso no lleva código de barras. Es raro, ¿no? Bueno, no sé. Un euro. Es la primera que vi. He visto que también, bueno, no he probado si lleva castellano o no. Se supone que sí, pero vamos que también en la edición de Reino Unido y de Alemania y de Irlanda será el mismo disco. Está prácticamente perfecto. Tenía alguna pequeña cosilla, pero nada relevante. Y ya está. Pero bueno, me ha parecido muy curioso que no lleve código de barras. Normalmente lo ponen ahí y tal. A lo mejor es que no lo vendían como tal. Era algo... Si alguien sabe algo, me encantaría saberlo, porque me encanta tener información de estas cosas. Pero bueno, como os dije ya, Shrek es una de mis sagas favoritas. Y todo lo que sea de Shrek me llama la atención. Y bueno, pues aquí lo tenéis. Un DVD bastante extraño. Lleva también algún pequeño extra por ahí. Y nada, pues ahí tenéis los idiomas. A ver si se enfoca, que está muy pequeñito. No se enfoca. Ahí, más o menos. Y ya está. Yo qué sé. Es muy raro, la verdad. Muy, muy raro que esto no tenga código de barras. Así que nada. Se une al otro especial de Navidad, que sí que desde siempre sabía que estaba editado. Este sí que tiene código de barras, por ejemplo. Y luego, al que ya enseñé, que hice un vídeo específico, que si lo queréis ver, de Shrek y Movie, Shrek terrorífico. Que sí que también sabía que estaba editado desde hace poco. O sea, que me enteré hace poco. Pero vamos, esto es que ni sabía que estaba editado así de claro. Bueno, así que nada. Y más, ahora me ha sorprendido más y me crea más curiosidad el que no tenga código de barras. Así que nada. Espero que os haya parecido interesante. Ya si investigo o alguien me comenta algo de esto, pues se lo agradecería. Y nada, estas han sido las compras. Las espectaculares Navidades de Asno. Nancy Drew. Y una madre imperfecta. Cosas raras, como raro que soy yo, para los gustos cinematográficos. Y ya estaría.